Una vez más el gobernador haya firmado el decreto del boleto estudiantil gratuito y también del boleto escolar en el interior de la provincia, es una noticia obviamente para festejarla, ¿no? No nos olvidemos que esto se inició en el año 2015 bajo el gobierno de Lucía Corpazzi y año a año se van ratificando los decretos y obviamente que el gobernador Jalil en los últimos 5 años hizo lo mismo, ¿no? Así que es muy importante, muy contento saber que entre 55.000, 60.000 alumnos le vamos a poder garantizar la educación, ¿no? Que puedan llegar a los colegios. ¿En Capital va a ser mediante el sistema de las UBE, en departamentos contiguos también, en el interior con Chequeras? En Capital obviamente con las UBE, en el interior con Chequeras y en algunos municipios en los cuales hay trayectos más largos con transporte escolar. ¿Cómo es la situación, Ministro, en cuanto a la quita o la merma de subsidio de Nación, una parte que la provincia garantice va a seguir subsidiando? ¿Cómo vienen trabajando esto con las empresas? Acá lo dijo recién el gobernador, que el subsidio de la provincia lo va a seguir manteniendo, que el usuario obviamente va a pagar su parte, que de hecho lo está haciendo hoy en día, y todo ese faltante de ese fondo compensador, nos vamos a sentar con las empresas, nos vamos a sentar con el gremio y vamos a ver la alternativa de tener una tarifa en la cual obviamente en estos tiempos muy delicados de la economía pueda el usuario subirse al colectivo, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo las tarifas de todo el país y estamos muy abajo respecto a otras provincias, tales como Formosa, que está en 800 pesos, tales como Salta, tales como Santiago del Estero, ahí mismo en la región, ¿no? Córdoba, obviamente que nos vamos a sentar a hablar en la semana que viene. ¿Las empresas pidieron un aumento en el costo del boleto? Las empresas lo están solicitando ya hace 20, 25 días, solamente que venimos hablando, vamos viendo cómo marcha la economía, mientras estábamos hablando nos vino la caída de ese fondo compensador, también hay un anuncio para aumento de combustible para la semana que viene, según los diarios hoy día, así que bueno, son muchas cosas que hay que volcar a la mesa y ver la forma de que lesione lo menos posible al usuario para que pueda tomar el transporte. En cuanto al decreto que el gobernador dijo, que ya firmó ante la creación de esta empresa estatal, ¿cómo lo vienen manejando? ¿Cuáles serían los alcances de dicha empresa? Es muy auspicioso la nueva empresa que obviamente va a trabajar en lo que vendría a ser el transporte metropolitano, en Capital, en Valleviejo, en Fremontes Q y en Capital, los alcances tienen el manejo obviamente de lo que son las frecuencias, lo que son las trazas, las líneas, los corredores, que la idea inicial nuestra es juntarnos con las operadoras de transporte y que sigan llevando a los pasajeros, pero con otras modalidades, que la vamos a ir trabajando y próximamente la vamos a ir anunciando. Ministro, por último, se está charlando también con áreas del gobierno y municipalidad de la capital en cuanto a la posible creación de la nueva terminal, ¿cómo viene ese eje temático? Eso viene muy avanzado, el gobernador ya ha decidido, junto creo que lo viene hablando con el intendente, pero no quiero ser yo el que diga a dónde va a ser la nueva terminal hasta que no lo diga el gobernador, pero posiblemente la semana que viene estemos firmando un comeño con los propietarios de la tierra para poder empezar a formular el proyecto y prontamente licitar la nueva terminal de Catamarca.